Quinto bardo, la semana pasada, principio de semana creo, hablé del ejército, de que el ejército, las fuerzas militares lo tenían que hacer todo, las fuerzas militares no son aliados del estado, son aliados del pueblo, y el estado no debería debilitar las fuerzas militares para favorecerse a ellos, ahí estoy en desacuerdo con un presidente, pero es entendible, él fue guerrillero, él fue revolucionario, él iba en contra del estado y en contra de las fuerzas militares, hoy no le pudimos pedir que le sonríe a las fuerzas militares, eso está claro, por ese el error de haber elegido un personaje con un pasado tan funesto y tan nefasto, salió a decir en este 7 de agosto, Batallé, Boyacá, que 1.6 millones de personas han salido de la pobreza, la verdad, esa cifra tendría que darme la más explicadita, desmenuzarme bien eso, porque a Petro pocas cosas hay que creerle, hoy el presidente en sus dos años de desgobierno, de inseguridad, de desconfianza, de poca credibilidad, de corrupción, de maltrato, de todo, yo no sé qué es lo bueno que él habla, que va a seguir atacando la corrupción, ¿cómo? si sigue con todos ahí, sigue rodeado de todos, donde hoy el estado debe garantizar educación, seguridad, convivencia, y no garantiza, ah, el anterior tampoco, ah, el arreterio tampoco, pero como yo no estoy hablando del pasado, sino del hoy, Petro está en deuda con Colombia, Petro está en deuda con el país, tendrá cómo recomponer el camino, ojalá, que a mí me importa un pepino que sea Petro, a mí me importa es Colombia, porque si Colombia está bien, yo estoy bien, pero hoy Colombia no está bien, pues yo no estoy bien, tengo problemas económicos, como los tiene el de aquí, como los tiene el de allá, porque no hay, porque no hay infraestructura, porque no hay, porque el desempleo está cayendo, entonces, al caer el desempleo, entonces yo voy donde el microempresario que me compra publicidad y no me compra publicidad, y él no compra mi publicidad, pues, yo me afecto económicamente, se da cuenta que esto es una rueda, si el eslabón se le reviente y se sale, pierde el curso, eso ha pasado con este gobierno, se ha perdido el curso, ese es el problema del gobierno de Petro, hoy Colombia tiene problemas, posee problemas, ¿hasta cuándo? Ah, yo diría que hasta cuando él quiera, y aterriza y se dé cuenta que él se preparó para ganar, más no para gobernar, así como muchos alcaldes y gobernadores actuales en el país.